Llegamos a la tierra del cuarteto, a la tierra del fornet, a la tierra del alfajor. Llegamos a Córdoba capital y ahí vamos a empezar a recorrer esta ciudad que ya a la primera vista ya nos enamoró. Así que acompañennos a recorrer y a ver qué tiene esta capital para mostrarnos y enamorarnos. Nuestro recorrido por la capital cordobesa comienza en la Plaza San Martín. Este punto neurálgico de la ciudad tiene dos principales atractivos de la ciudad. Por un lado el cabildo y por el otro lado la Catedral de Córdoba. Así que te invito a que nos descubras con nosotros. La Catedral de Córdoba es uno de los puntos que no te puedes perder en la ciudad de Córdoba ya que es uno de los emblemas de este lugar. A su vez según el diario La Voz es la cuarta maravilla de la provincia. Esta catedral se puede visitar todos los días, el acceso es gratuito y a su vez esta catedral reúne una curiosidad y es que tardó casi 400 años en ser construidas. Si observas en la vereda de esta catedral vas a poder ver la silueta de la misma hecha de mosaicos en el piso. El cabildo de Córdoba es uno de los últimos de estilo colonial que aún se conservan en el país. Se puede visitar de manera gratuita. Eso sí, chequeate bien los horarios antes de visitarlo. Nuestro próximo destino es la cripta jesuitica de Córdoba que data del siglo XVIII. Esta cripta se encuentra en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Fue un lugar de oración de los jesuitas y a su vez en la época del cólera fue un lugar destinado para alojar los cadáveres contagiados de esta enfermedad. Este sitio se puede visitar de manera gratuita y una curiosidad que tiene es que recién en 1989 fue encontrado por casualidad cuando pasaban el tendido telefónico. Nuestro recorrido continúa por el Paseo del Buen Pastor. Ubicado en el barrio de Nueva Córdoba, este complejo cultural reúne las estatuas de la Mona Jiménez y el Potro Rodrigo, dos emblemas del Cuarteto Cordobés y a su vez es dueño de una de las fuentes más bonitas de la ciudad en donde se lleva adelante a la noche un espectáculo de luces y aguas danzantes. Nos encontramos frente a otra de las iglesias más importantes de la ciudad de Córdoba. Se trata de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús ubicada en el barrio de Nueva Córdoba. Esta iglesia tiene la particularidad de tener una torre que parece que no está finalizada. Esta torre del lado derecho simboliza la muerte, mientras la torre que sí se ve terminada simboliza el alma elevándose. Vamos a ver si la podemos conocer por dentro. Luego de recorrer esta increíble iglesia decidimos irnos a conocer uno de los puntos de la ciudad de Córdoba que más nos llamaba la atención. Se trata de la manzana jesuítica y a continuación te vamos a contar de qué se trata este increíble lugar repleto de historia. La iglesia que tengo en mis hermanos es la iglesia más antigua de la Argentina y se trata de la iglesia de la Compañía de Jesús creada en el siglo XVI y es un templo que forma parte de lo que es la manzana jesuítica y es patrimonio de la humanidad declarado por la humanidad. A Córdoba se la conoce como por ser la docta. ¿Qué significa esto? Que es la ciudad por excelencia universitaria. La primera universidad de Argentina y de Latinoamérica fue fundada en esta ciudad y en la manzana jesuítica ustedes podrán conocer un poco más de esta historia. A mis espaldas se encuentra el colegio Montserrat Antigua Universidad de Córdoba y si siguen caminando por esta calle van a poder ver el rectorado de la Universidad de Córdoba. Córdoba tiene la universidad desde 1613 pero uno de los hitos más importantes para la educación en Argentina fue en 1918. Fue en esta provincia también donde se llevó a cabo la reforma universitaria. Esto estableció que la universidad sea pública, laica y gratuita. Un avance para la educación del momento y que todavía seguimos gozando todos los argentinos. En esta provincia se encuentra el Museo Fray José Antonio de San Alberto, perdón que lo tuve que leer, es un nombre muy largo. Este lugar fue el Convictorio Montserrat y luego fue la primera escuela de niñas del Virreinato del Río de la Plata. Y a su vez, previo hasta la primera escuela, era un sitio donde se hospedaban nenas huérfanas que se las conocía como nenas educativas. Nos encontramos en la iglesia de San Francisco, una de las primeras iglesias de la ciudad de Córdoba, fundada por la orden franciscana que también dio origen a esta ciudad. Esta iglesia se terminó de construir en el año 1813 y se encuentra en la intersección de las calles Buenos Aires y Entre Ríos. ¡Gracias! El Paseo del Marqués de Sobremonte es un sitio ideal para disfrutar de la naturaleza en la ciudad de Córdoba. Este lugar tiene una particularidad, verás que en el centro hay una gran depresión en donde se ubica una fuente. Antiguamente en esta depresión había un lago en el que era usual ver barquitos navegar por el mismo. Y ya vamos llegando al final de nuestro recorrido por la provincia de Córdoba. Si viste todos estos videos te súper agradecemos. Si te gustó no olvides de darle like y de suscribirte y contarnos a ver qué fue lo que más te gustó de este recorrido que hicimos por esta provincia que sin dudas nos robó el corazón. Así que te espero en la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.